Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos y mis pensamientos Pero dirás que yo de pronto, es mi corazón el tamaño de usted Él la te ha seguido y es por tu causa que se pone violento Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena de tus recuerdos y mis pensamientos Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Pero dirás que así de pronto es mi corazón El tamaño de un tren que la te ha seguido y es por tu causa que se pone violento Yo no sé cómo explicar que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar, contigo mi amor estás sufriendo Y mi mente está llena de tus recuerdos y mi pensamientos En 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 mi pensamientos Gracias por ver el video.